¡Suscríbete! Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan mentir La tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy feita y que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo se lo deje partido Porque a cualquier loja el pen entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Esos vacíos que te dejaron mal No te subo valorar Y si quieres regresar Me compro una clock Quinta generación Arrilla del maquinón Echándote un Julión Deje todo Fui el primero Corte escrito pa'l Colón Del Oriente bajando Con la baby a la población La tengo tomando Cote con Fanta Hello pues Todo nos atraganta Mi chanteo de pana Me lo canta No le gusta Ya le encanta Janta no es pero y una puta Le gusta fumar en blones los gramos de fruta Dice que mi corte es maldita y le gusta Y que la pistola que cargo a ella no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estás perreando Me dijo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiéndonos tango Yo le salgo Tú conmigo Tírate pa' acá que yo no te obligo En la cama ponete así yo prosigo Envúlvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva Y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mamá Pero igual yo te doy tu papa Boom, boom Tu paso cabina y tu pitito Quédese conmigo un latito Este es mi raca y yo tu fraquito Vivamos una vida a lo maldito Lucy, blon, bucha, un reloj Te compro la tienda entera Mi compañerito vistémonos la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en su corazón quizá por un amor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezo De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando Prrrr Ja, ja, ja Ey El churto me tí Prrrr Y me lo talé Yo lo consolé La ficha de todos los duros Nunca hay uno malo Pu, pu, pu Pato feo se incorporei Prrrr K Pato feo se incorporei